...construir, eran regaladas. Cuando Capriles reclamaba de que a los ciudadanos les entregaran su título de propiedad, salían respondores desde el gobierno. Cuando Capriles reclamaba en su campaña que no solamente se pensara en el techo, en la sala comedor, sino también en el parque, en el preescolar, en la cancha deportiva, en la luz, en el agua, en las cloacas, se molestaban porque sufren hasta de urticaria. Y cuando ayer le dije a Nicolás Maduro que por qué en vez de insistir primero en cobrarle a las familias venezolanas por las casitas que a duras penas ha venido construyendo este gobierno, ¿por qué primero no te atreves? Te reto Nicolás Maduro. Vamos a ver si te atreves a cobrarle a Raúl Castro lo que le debe a Venezuela. ¡No, En initializar! ¡Vamos a laюда! Gracias.